Carlos Lampe En el senense, con el senense dice Somos rivales, no enemigos Con el pueblo boliviano, hermanos latinoamericanos Lo dice Marcelo Tinelli Y bien, es que esto del fútbol, amigos y amigas Genera por demás, por demás de comentarios Y sin duda pasiones Mucha gente ha escrito, ahí tienen los comentarios en las redes De apoyo a Carlos Lampe, en contra de los argentinos Y bueno, como en todo el fútbol genera pasión Pasión de multitux Acá, en la revista Bolivia, lo único que vamos a decir del tema Es que esperamos que Carlos Lampe haga una labor Por demás de encomiable en el arco de boca Y ojalá que debute pronto Para que, como decía Rubén Sandia en la nota Pues en la cancha Se demuestre de qué manera está hecho este golero Le mandamos un abrazo a Carlos Lampe Y le deseamos lo mejor Que le vaya muy bien allá en el pórtico de Boca Juniors Gracias por ver el video